Yone Belarra, diputada y secretaria general de Podemos, Yone, muchas gracias por estar con nosotras esta mañana. Encantada de estar con vosotras. Hemos estado hablando de medios de comunicación, no podíamos evitarlo porque es tal vez uno de los temas focos sobre los que ha habido más atención a raíz de la comparecencia de este paquete de regeneración democrática como lo ha llamado el presidente presentado precisamente ayer. Y por lo mismo me quedaba con este momento, el momento en que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, pedía que no mencionaran a Antonio García Ferreres, como acababa de hacer en la tribuna de los diputados. Ojo, porque no estaba ahí para defenderse, que ese fue el argumento que me parece interesante. Tal vez esa es mi pregunta inicial, porque la gente que nos está viendo lo mismo no lo sabe. ¿Hay una suerte de reglamento tácito, implícito, concreto, no lo sé, donde se especifica? ¿Qué cosas no se pueden mencionar en el Congreso de los Diputados? No, y además hay una cuestión muy clara y es que todo lo que dice una diputada desde la tribuna del Congreso de los Diputados está enormemente protegido por nuestra legislación e incluso es muy difícil que eso pueda tener alguna consecuencia en un juicio a nivel penal porque exactamente se entiende que los representantes y las representantes de la soberanía popular que encarnamos yo creo la esencia de lo que es la democracia en un país tienen toda la legitimidad y tienen toda la representatividad de la ciudadanía para poder decir lo que consideran en cada momento que tienen que decir porque yo siento que esa es la responsabilidad que yo tenía denunciar que el presidente Sánchez no estaba señalando cuál es el verdadero problema del poder mediático en España. Él, si visteis un poco la comparecencia, de lo que habló es de los sicarios mediáticos de la primera línea de ataque de la ultraderecha a nivel mediático pero no habló de cuál es el verdadero problema de los medios de comunicación en España que es la concentración en muy poquitas manos de los grandes grupos de comunicación y por supuesto que hay importantísimos presentadores de grandes medios de comunicación que son sus jefes porque al final Antonio García Ferreras no es un presentador es el director del programa, es el que manda El director de contenidos de la Sexta Efectivamente, entonces es uno de los jefes de la Sexta y un buen amigo además de Florentino Pérez con lo cual si él miente y además sabemos como hemos sabido que miente a sabiendas desde su medio de comunicación y desde su programa decir eso para señalar cuáles son los verdaderos problemas del poder mediático en España era imprescindible para hablarle a la ciudadanía que se había quedado a medias después de la comparecencia de Sánchez No es la primera vez que intentan censurar alguna de las cosas que se han dicho en la tribuna del Congreso de los Diputados contigo ha pasado ya un par de veces esta legislatura Voy a decir que eso lo ha pasado conmigo Laura Pues es que me parece importante porque de hecho fue también cuando se mencionó a Ana Rosa Quintana hablamos otra vez de otra periodista y hablamos además también de decir el tema de que se supiera que era dueña de una cantidad de pisos turísticos y que por tanto le interesaba hablar particularmente de ocupación y yo aquí tengo una pregunta que en realidad yo la podría responder pero quisiera saber si tenemos la misma apreciación y es ¿Por qué esa actitud de Armengol además en concreto? ¿Hay una cuestión de error? ¿Se equivoca Francina Armengol cuando decide que haya cosas que no se puedan decir en el Congreso desde su discrecionalidad como presidenta? ¿O es una cuestión de afinidad? ¿Del PSOE con determinados espacios? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué? ¿Se toma una decisión por algo? Bueno, la semana pasada Gómez de Célis, el vicepresidente de la mesa retiró del diario de sesiones, que yo no sé si la gente lo sabe el término golpismo judicial cuando me referí precisamente a lo que solo se puede definir como golpismo judicial cuando los jueces prevarican de manera abierta en este país por ejemplo para incumplir la aplicación de la ley de amnistía Pero yo, volviendo a tu pregunta, yo sí que creo que el Partido Socialista y en este caso la presidenta Armengol yo creo que se equivoca porque ahí está actuando como representante del Partido Socialista y no como presidenta del Congreso de los Diputados que es un puesto de representación institucional que tiene que representarnos a todas y a todos seamos o no de su partido y yo creo que ella, el motivo por el que prácticamente salta de la silla y me interrumpe, nada más mencionar a Antonio García Ferreras e interpelar al presidente precisamente por haberle dado una entrevista a un periodista corrupto después de sus cinco días de reflexión que parece que no le sirvieron para mucho es porque ese es el kit de la cuestión la socialdemocracia y digamos su aparataje mediático que es la progresía mediática necesita para vivir que no se le señale que no se desvele cuál es el truco y el truco está en que ellos se han beneficiado durante muchísimo tiempo del laufer, del mediafer que se le hacía a las fuerzas independentistas a Podemos por supuesto pero también a sindicalistas a antifascistas a activistas ecologistas es decir, la progresía mediática vive del estado actual de cosas y de un reparto del poder mediático que te dice hasta dónde se puede ser de izquierdas y cuál es el límite del sistema y de la socialdemocracia en cada momento eso lo representan en España perfectamente por ejemplo, la sexta y el diario punto es que representan hasta dónde si se puede ser de izquierdas en España más allá no se puede plantear y claro, el Partido Socialista vive de eso de que nadie, de hecho por eso ha buscado tanto esta situación de alianza, de sustitución de Unidas Podemos por Sumar para que todo el mundo todo el aparataje mediático y también todas las fuerzas políticas respeten los límites del Partido Socialista Dices que deciden hasta dónde se puede ser de izquierdas Me imagino que también se puede decidir claro, hasta dónde se puede regenerar la democracia ya que se está hablando mucho de regeneración democrática ¿A qué hemos asistido ayer en concreto? Porque es verdad que se sabe ya tenemos los datos de que en realidad lo que ha hecho Pedro Sánchez en su gran mayoría ha sido presentar temas que ya estaban en el reglamento europeo de hecho, el Partido Popular europeo ya ha firmado con lo cual no se entiende porque acá tiene esta oposición y luego unas que otras cosas más bien ambiguas ¿A qué hemos asistido ayer? Más en temas de fondo no tanto en la presentación sola de las propuestas sino a esta puesta en escena que trae el presidente Pedro Sánchez Yo creo que la comparecencia de ayer es muy importante por el mensaje político que envía que es terrible para nuestro país pero es digamos muy significativo en primer lugar yo creo que es importante explicarle a la gente que los reglamentos europeos son de directa aplicación en España es decir su aplicación es automática fuera Sánchez el presidente o fuera el señor Feijó independientemente de eso esas medidas iban a entrar en vigor de la misma manera en España exactamente con el mismo texto y con la misma y aplicándose de la misma manera en nuestra legislación por tanto yo creo que es justo decir que el plan de ayer de Sánchez no es un plan es una trampa es y es un poco a lo que nos está acostumbrando este gobierno en el que ya solo manda el presidente Sánchez que es a que la ciudadanía se está acostumbrando a que hay que buscar en el titular cuál es la trampa tú escuchas derogación de la limordaza y ya sabes que va a haber trampa escuchas plan de regeneración democrática y ya sabes que va a haber trampa y eso es terrible porque el mensaje antipolítico que manda es es muy preocupante para la ciudadanía nosotros hemos renunciado a transformar estamos construyendo una nueva legislatura de gran coalición en la que todo lo significativo políticamente hablando que se va a hacer en esta legislatura en Europa y en España es con el Partido Popular ahora el pacto ignominioso para los jueces mañana va a ser el Banco de España más adelante la ley del suelo por supuesto vamos a pactar en Europa y de hecho ayer el presidente Sánchez sacó pecho de un pacto con los liberales que ha puesto al frente de todas las grandes instituciones europeas a tres auténticas señoras de la guerra es que puso en valor incluso a Calla Calas que es es que no tengo ni palabras para explicar el belicismo que tiene esta señora corriéndole por las venas por tanto ellos que la guerra no era evitable total y que ha sido una de las promotoras más importantes del aumento del gasto militar y de involucrar al máximo a Europa en la guerra de Ucrania por tanto lo que digamos que yo entiendo que para la ciudadanía que sigue las noticias digamos día a día es difícil ver el dibujo completo pero yo le pido a la gente que dé un paso atrás que vea toda la fotografía y la fotografía es terrible porque lo que estamos viendo es que están preparando una legislatura de aumento del gasto militar y de involucrar aún más a Europa en la guerra de Ucrania de vuelta a los recortes de vuelta a las reglas fiscales y eso el correlato en España es que el Partido Socialista sabe que para hacer todo eso para hacer todo lo que le va a pedir Europa que haga solo puede contar con el Partido Popular y necesita tejer esa alianza ayer el presidente del gobierno no le habló a los grupos parlamentarios que le hicieron presidente lo que hace ayer el presidente del gobierno es hablarle al Partido Popular toda su intervención se centró en hablarle al Partido Popular y pedir y decirle oiga si ustedes ya apoyaron este reglamento en Europa como no me van a apoyar ahora estas medidas si son exactamente las mismas que ustedes ya apoyaron en Europa por tanto es que todo el objetivo político que tiene ahora el presidente es interpelar al PP y lograr que el Partido Popular le apoye en determinadas medidas que sabe que solo se van a poder sacar con la derecha es decir impugna todo lo que construyó Podemos en la pasada legislatura que es una dirección de estado basada en la mayoría democrática y plurinacional que fue la condición de posibilidad de todos los cambios el acuerdo del Consejo General de Poder Judicial un poco lo anticipaban en realidad esto ya lo ha dicho también Podemos que eso se trataba como una especie de nueva legislatura porque tenía un nuevo aliado un nuevo socio de gobierno que pasa que aquí es donde me entra la duda porque es verdad que el PSOE en realidad es un partido de régimen el PSOE se siente cómodo pactando con el Partido Popular diría yo mucho más que pactando con las otras fuerzas que ha necesitado también a inicio de esta legislatura pero entonces aquí viene la pregunta cuando empezaba esta legislatura me acuerdo que todos repetíamos esta aritmética parlamentaria es muy compleja es muy compleja porque ya no es una mayoría plurinacional progresista sino una mayoría plurinacional democrática si queremos pero ya no era toda progresista entraba Junts el PNV había que empezar ahí a ahilar como mucho más fino pero se empezó a decir bueno pero por lo menos hay una oportunidad a lo mejor de profundizar en una agenda democratizadora del poder y del Estado casi parece que no va a pasar eso que precisamente para evitar eso pues se vuelve un poco al Partido Popular y la gran coalición hasta qué punto seguir tendiéndole la mano al PSOE seguir pidiéndole al PSOE que vuelva a mirar hacia su izquierda puede ser efectivo porque lo cierto es que le pedimos pero el PSOE al final hará cosas del PSOE cómo se le fuerza de verdad más allá de pedirlo yo creo que ellos están volviendo a su camino natural que en realidad lo distinto lo que supuso un cambio en la trayectoria del PSOE en estos 40 años de democracia fue la pasada legislatura en la que la fuerza y la aritmética parlamentaria que había en el Congreso y la fuerza política de Podemos que logró entrar en un gobierno después de 80 años fue lo que obligó al PSOE volviendo a lo que decía al principio a ir más allá de lo que ellos quieren hacer el PSOE por sí mismo jamás hubiera propuesto una regulación de precios del alquiler nunca hubiésemos conseguido si dependiera del PSOE que eso estuviera en la ley de vivienda jamás el PSOE hubiera hecho una ley de derechos LGTBI y ley trans como la que hizo Irene es imposible entonces ¿qué estamos volviendo? a un marco en el que el PSOE está muy cómodo porque ellos vuelven a la geometría variable que le permite los grandes acuerdos lo que de verdad cambiaría la vida de la gente y es central en la política española por ejemplo los jueces que a pesar de lo que se dice son los que en pleno siglo XXI dan los golpes que de verdad impiden las transformaciones sociales no hay más que ver lo que pasó con la ley solo si es sí fue la ofensiva judicial lo que cambió las posiciones del PSOE y de parte de los grupos progresistas para hacerle presión al Ministerio de Igualdad y aquí lo que estamos volviendo a ver es lo mismo es que el Partido Socialista vuelve a ser el partido de régimen y de la geometría variable que utiliza la mayoría que hay en el Congreso para medidas de maquillaje medidas es que yo no sé ni si llamarlas ya de maquillaje porque es que no son de maquillaje son auténticamente falsas lo de la Corte Internacional de Justicia de la campaña electoral de europeas eso es auténticamente una trampa le mintieron a la gente dijeron que nos íbamos a posicionar al lado de Palestina en la Corte Internacional de Justicia y es mentira simplemente hemos sido ahí como participa el árbitro en un partido de fútbol entonces yo creo que es muy importante que haya una fuerza política como es Podemos en este momento a la izquierda del Partido Socialista señalando un camino alternativo ¿para qué? para acumular la fuerza política institucional suficiente que es nuestro objetivo para que pasen cosas en España aunque el bipartidismo no quiera que además se ha demostrado que es bueno para España lo mejor que recuerdo a la gente de la pasada legislatura la subida del salario mínimo el escudo social todo es un trabajo que hizo Unidas Podemos en el gobierno bueno hablando de Podemos precisamente uno de los temas que estuvo en agenda en los últimos días es el espionaje a más de medio centenar de diputados de lo que entonces era esa coalición de Unidos Podemos en ese momento de hecho el número 2 de interior del PP ha dicho que en realidad era una actividad normal lo decía ayer el diario punto es una actividad normal hablar de espionaje a diputados electos el partido socialista les ha enviado algún mensaje a Podemos a raíz de estos hechos para solidarizarse de alguna manera algunos representantes del partido socialista sí lo que pasa que cuando el número 2 de interior el señor Paco Martínez dice esto lo peor es que yo creo que él lo piensa o sea creo que él piensa que forma parte de la actividad normal de la policía investigar a la gente que el Partido Popular quiere que se investigue y ese es el problema democrático de fondo está expresado de manera maravillosa en esa frase porque en realidad ellos entienden que las instituciones son suyas cuando ellos llegan a un ministerio no lo entienden como un servicio público yo estoy aquí porque por una enorme responsabilidad me han puesto los ciudadanos y las ciudadanas voy a hacerlo lo mejor posible para mejorar la vida de la gente no ellos dicen yo vengo aquí a esta institución a ver qué puedo sacar yo de esta institución cómo voy a beneficiar a mi partido a través de mi trabajo en esta institución cómo voy a enriquecerme y a mí y a mis amigos a través de esta institución entonces ese planteamiento patrimonialista que tiene el Partido Popular que es heredado de la dictadura de un momento en el que ellos están ahí por derecho propio porque han dado un golpe de estado es una lógica una cultura política que es enormemente peligrosa para la democracia y que es lo que explica por qué se tomaron por qué se permitieron esas acciones ilegales tan que en otro país pues hubieran implicado la exclusión de la vida pública prácticamente del partido que lo ha hecho el Partido Popular en realidad está pasando un poco de perfil con todo esto que está pasando no hay en este momento ni siquiera en términos mediáticos un seguimiento de lo que tendría que estar respondiendo el Partido Popular es decir los periodistas en una rueda de prensa no le están preguntando ni a Borja Semper ni a Alberto Núñez Feijóo por este espionaje realizado por su partido cuando estaba en el gobierno en esa línea espera algo Podemos de la justicia sé que han ampliado la demanda para que ahora llegue un poco a un poco más más personas y llegue un poco más al fondo del asunto pero esperan algo de la justicia porque si a la vez decimos que pasa lo que pasa por los jueces que tenemos pues es un poco difícil confiar en que esto vaya a llegar a algún tipo de buen puerto Bueno es muy difícil que esto llegue a alguna conclusión digamos no que no obtenga ningún tipo de reproche penal porque yo creo que eso es muy difícil e incluso en una democracia limitada como la española es imprescindible yo creo que se cubran más o menos las apariencias sino que desde luego no va a recibir el castigo ejemplar que merecería que sería condenas absolutamente ejemplares altísimas para evitar que el día de mañana otro responsable político del Partido Popular se atreva a hacer lo mismo si sale muy barato espiar a diputados y diputadas electas también a fuerzas independentistas encarcelar a sindicalistas como las seis de la Suiza o a los seis de Zaragoza pues evidentemente la conclusión que sacan los responsables políticos es que pueden seguirlo haciendo sin prácticamente ninguna consecuencia y ese es el mensaje que la democracia no puede mandar por eso es tan terrible el acuerdo al que han llegado para los jueces con el Partido Socialista porque lo que viene es a legitimar la guerra sucia viene a blindar la corrupción judicial ¿qué reproche va a recibir García Castellón por sus investigaciones prospectivas a Podemos? ninguno con este consejo el Consejo General del Poder Judicial para quien no lo sepa es quien pone las sanciones a los jueces por mala praxis es quien puede actuar digamos en un reequilibrio porque es quien decide también los ascensos quien va a los altos tribunales y quien va a juzgar los casos realmente más trascendentes o graves de este país esperemos que llegue a buen puerto ese sería un avance eso sería regenerar democráticamente es terrible que haya conseguido más un partido como el nuestro a través de las acciones judiciales que el partido socialista que tiene el ministerio del interior desde el año 2018 hablando del ministerio del interior no puede evitar preguntar por la ley mordaza fue un gran tema entre hace unas 48 horas y luego fue un tema de cierta confusión porque en efecto no se había ni siquiera hablado de derogarla ni de modificarla en profundidad sino de solamente cambiar un artículo que por cierto está declarado parcialmente inconstitucional es decir, no se aplica es decir, no había nada no voy a preguntar qué hay detrás del anuncio falso porque yo creo que puede haber muchas lecturas al respecto de esto pero sí ¿por qué no se derogó la ley mordaza en la legislatura anterior en la que Podemos tenía otro peso y estaba dentro del gobierno? Pues en mi opinión porque se aplicó una estrategia negociadora errónea igual que con la reforma laboral desde mi punto de vista y así lo hicimos en las leyes cuya negociación Irene y yo lideramos en general o que lideró lideraron diputados o diputadas de Podemos que era una estrategia dirigida por o sea digamos decidida colectivamente como organización era entender que nuestra función política era hacer de contrapeso de la mano de Euskal Herria Bildu y de Esquerra Republicana de Cataluña para forzar al Partido Socialista a hacer cosas que no querían hacer y que eran obviamente buenas para la ciudadanía y para nuestra democracia ejemplo la regulación de precios del alquiler y otras mejoras que se incorporaron durante la negociación parlamentaria como por ejemplo que no haya que pagar a la inmobiliaria cuando vas a hacer tu alquiler que no tenga que pagar perdona el inquilino o la inquilina otras mejoras que se hicieron también en las leyes feministas gracias a la mayoría progresista y plurinacional ¿por qué? porque ahí sí Podemos hace pinza con Esquerra Republicana de Cataluña y con Euskal Herria Bildu para hacer avances en estos dos casos la reforma laboral y la ley Mordaza se elige otra estrategia que es que el gobierno hace bloque el Partido Socialista y Unidas Podemos hacen bloque y fuerzan digamos a tragar a Bildu y a Esquerra con un acuerdo que no aceptan lo cual es además de malo para nuestro país porque no permite avances creo que es una estrategia errónea porque forzar a fuerzas que son digamos extragubernamentales a pasar por debajo del futbolín vamos a decir en palabras así coloquiales pues yo creo que es una mala estrategia y no sirve para el objetivo es lo que pasó en la reforma laboral y es lo que pasó en la ley Mordaza y que dijeron Bildu y Esquerra cosas evidentes que si no entraba la derogación de las devoluciones en caliente y la eliminación de las balas de goma que son dos cuestiones que para Podemos eran obvias y también muy deseables pues ellos no iban a votar la ley y la ley cayó Dice Zumbar que van a negociar todavía con los grupos parlamentarios este tema que se va a abrir el debate no lo sabemos porque no ha quedado muy claro pero si se abriera ese debate nuevamente van a poner como línea roja estos dos temas el de las pelotas de goma y las devoluciones en caliente Bueno nosotros vamos a ser enormemente exigentes en el Congreso porque no tenemos digamos ninguna atadura con este gobierno nosotros dimos la investidura a Pedro Sánchez sin nada a cambio simplemente para digamos respetar el mandato del 23J de que la ciudadanía española no quería que gobernase la derecha y la ultraderecha en España pero desde ese momento y desde el momento en el que se expulsa a Podemos del gobierno que desde mi punto de vista era el motor de las transformaciones más profundas que se han hecho pues desde luego nosotros no tenemos ninguna alianza más allá de tratar de utilizar nuestra fuerza institucional en cada momento para mejorar la vida de la gente lo máximo posible por tanto efectivamente vamos a ser muy exigentes en todos los temas el primero el escudo social que va el martes estamos llegando ya al final de la entrevista solo una última pregunta y además creo que es muy directa presupuestos 2025 ¿puede el PSOE considerar que tiene los votos de Podemos con alguna u otra cuestión que pongan sobre la mesa o va a ser una negociación más bien integral donde Podemos va a plantear tal vez algunos temas más de fondo ¿hasta qué punto esos presupuestos son posibles? Yo creo que hay una previa y es que independientemente de que el presidente Sánchez sea capaz de aprobar unos presupuestos o tiene que prorrogar otra vez los que ya hay creo que la legislatura progresista ha quedado tocada de muerte con el acuerdo con el Partido Popular porque independientemente de que tú puedas hacer mejor o peor una partida presupuestaria cuando tú le estás mandando el mensaje a la ciudadanía de que tu principal socio es el Partido Popular y todo lo relevante políticamente lo vas a hacer con el Partido Popular los aumentos del gasto militar todo el acuerdo de los jueces que viene a legitimar la guerra sucia y a decir que todo lo que estaba atado y bien atado en España desde la transición va a seguir estando atado y bien atado yo creo que independientemente de lo que tú consigas hacer en términos de maquillaje o de medidas trampa va a ser muy difícil que la legislatura digamos tenga una orientación claramente progresista desde ahí nosotras creo que también somos muy pragmáticas en el sentido que intentamos siempre que nuestros votos sirvan lo máximo posible para que la gente hoy en día esté mejor sin dejar de señalar que por este camino lo que se está haciendo es ponerle una alfombra roja a la derecha y a la ultraderecha que así no vamos bien que lo siguiente después de un gobierno timorato y que no aborda las grandes transformaciones que tiene pendiente en nuestro país lo que va a pasar es que va a gobernar el PP con Vox pues esperemos que no ocurra y esperemos que esos presupuestos en efecto no los saque con la derecha que todo hace prever que puede ser yo una velarra diputada y secretaria general de Podemos muchas gracias por haber estado con nosotros en el tablero muchísimas gracias no está no